María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. Feliz tarde para todos, bienvenidos a este santo rosario, desde la pastoral de oración, los saludamos y los vamos a estar acompañando el día de hoy. Si me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que me digan si se escucha bien. Bien, vamos a hacer un rosario en silencio, donde vamos a rezar unos por otros, vamos a colocarle en sus manos a nuestra Madre del Cielo, todas las intenciones, para que ella las tome en su corazón y las transmita a nuestro Señor. Vamos a esperar unos minutos, a que se sigan conectando. Gracias, Vero, gracias. Nos invito a que entre todos vayamos leyendo cada una de las intenciones, así rezamos unos por otros. y sus muchas rositas de amor que le entregamos a nuestra Madre Santísima. Hoy el Padre Luis no nos puede acompañar porque está con compromisos de la parroquia por la fiesta tan especial que se celebra el día de hoy. Así que aquí estamos. Si les parece, nos ponemos todos en oración. Los invito a tener una velita prendida, una imagen de nuestra Madre, el rosario en la mano, pero sobre todo el corazón dispuesto para entregarle a ella esta media hora larguita en la que vamos. Decimos y hacemos todos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón por todas las ofensas que hemos cometido en esta tarde, en esta semana. Pésame por el infierno que merecí y el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta tarde de oración. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solo a Dios. santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Habiendo pedido perdón y con el Espíritu Santo entre nosotros, confirmemos nuestra fe alabando a la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy vamos a hacer un rosario especial. Vamos a hacer un rosario con música. Para ofrecérselo especialmente a la advocación de la Virgen de la Merced. El primer misterio de gloria. Contemplamos la resurrección de nuestro Señor. Y en ese misterio le vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo. Por todas las personas enfermas, por las que se encuentran en cuidados intensivos. Las que están a la espera de algún tratamiento, de algún resultado. Por todos los enfermos que están anotando, por cada uno de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en esta última Ave María, vamos a pedirle a la Virgencita, por todos los enfermos que han estado anotando, por todas las personas que están a la espera de algún resultado, de algún diagnóstico, para que ella los acompañe en este proceso. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte. Amparanos, Madre nuestra. Amén. Amén. Quiero ser como tú, María. Amén. Alabar a Jesús con mi vida. Dar un sí, sin reserva, sin miedo Y confiar en la voluntad de Dios En el segundo misterio contemplamos la ascensión de nuestro Señor a los cielos En este misterio pidamos por cada uno de nuestros países Para que la Virgen Santísima los cubra con su manto Pidamos por el fin de la guerra Para que haya más equidad en el mundo Para que aprendamos a compartir Para que haya más justicia, como nos ha pedido el Santo Padre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Si quieren van anotando los países y las provincias y vamos rezando todos juntos Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y en esta última Ave María Como el comentario que teníamos fijado Recemos por esos países Donde la iglesia es perseguida Recemos principalmente por Nicaragua, por Ucrania Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Lorenzo Desde Llan Corazón de Jesús Caminar en santidad de tu mano Y vivir protegida bajo tu amparo Tener tu mirada llena de paz Y hacer todo con amor y humildad Padre María, quiero ser como tú Dedicar mi vida a Jesús como tú Y amar y abrazar la cruz como tú En el tercer misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María Virgen y los apóstoles En este misterio vamos a entregarle a nuestra Madre todas nuestras intenciones Todas las intenciones que han escrito, todas las intenciones que están en nuestro corazón Para que ella las tome y se las presente a Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejen en tentación y líbranos del mal Amén En esta Ave María pidamos por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos Para que la Virgencita los tenga bajo su protección Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por todas las intenciones de los cenáculos de oración Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por las personas privadas en la libertad Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por las personas que son perseguidas Por defender la fe Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pidámosle a nuestra Madre por todos esos jóvenes Que se han alejado del Señor Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pidámosle a nuestras familias que están pasando algún dolor Un hijo que ha partido Una adicción, una crisis Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pidámosle a nuestra Madre por esos niños Que se están preparando para recibir algún sacramento Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En esta Ave María Pidámosle a las personas que están sin trabajo Las que están en búsqueda de un nuevo trabajo también Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En esta última Ave María Vamos a pedir Especialmente por todas las intenciones Que han estado escribiendo Y vamos a pedir también por todas las intenciones De las personas que verán este rosario indiferido Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía Y las almas del mundo entero Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil Amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Con dolor cargar nuestros pecados Siendo rey se vuelve esclavo Fuego de amor poderoso Salvador, humilde, fiel, silencioso Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente Amor al miente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte En el cuarto misterio Contemplamos la asunción de nuestra madre al cielo En ese misterio Quiero que me acompañen Y que lo ofrezcamos Porque he estado leyendo mucho Por las personas que se sienten solas Que han perdido la esperanza Por las personas que tienen miedo Que tienen algún sufrimiento en su corazón Vamos a pedirle a la Virgencita Por todos ellos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llen eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llen eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llen eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llen eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llen eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llen eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llen eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llen eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llen eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Sagrado corazón De Jesús En vos confío Quiero hablar De un amor generoso Que aceita y amor a todos Buscándonos todo el tiempo Esperando la respuesta El encuentro Amor que abre sus brazos De acogida Quiero hablar del camino Hacia la vida Corazón paciente Amor ardiente Quiero hablar de aquel Que vence a la muerte Quiero hablar de un amor Diferente Misterioso Inclaudicable Amor que vence En la cruz Quiero hablar Del corazón De Jesús Amor que abre sus brazos De acogida Quiero hablar de un amor Quiero hablar del camino Quiero hablar del camino En la nación de nuestra madre Como reina De todo lo creado En este misterio Vamos a pedir especialmente Por los sacerdotes Por ese sí incondicional Que le dieron a nuestro señor Hoy el padre Hoy el padre hablaba Que los sacerdotes O sea su fin primordial Es ofrecer la santa misa Confesarnos Darnos ese sacramento De la reconciliación Pidamos para que tengamos Más sacerdotes Para que más jóvenes Le digan sí a Jesús Y si quieren Los van anotando Cada uno Y entre todos Vamos rezando Por ellos Que tanta oración Necesitan Para que nuestra Madre Santísima Siempre los tenga Bajo su protección Bajo su cuidado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Sagrado corazón De Jesús En vos confío Como te amo Dejarías de vivir Sin amor Si conocieras Como te amo Si conocieras Como te amo Dejarías de mendigar Cualquier amor Si conocieras Como te amo Como te amo Serías más feliz Esta última parte del rosario La ofrecemos por la iglesia Para que seamos una iglesia unida Una iglesia en salida Una iglesia que de ejemplo De lo que es llevar a Jesús En el corazón Vamos a pedir especialmente Por la salud del Santo Padre Como Lidia Nos lo escribía Y como lo fijamos Para que nuestra Madre Santísima Lo llene de fortaleza De salud Para que siempre Siga teniendo esa alegría Para llevarnos En el camino del Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén En esta Ave María Le pedimos a la Virgencita Por todos los sacerdotes Que están atravesando Alguna crisis Para que ella Los acompañe En su discernimiento Dios te salve María Hija de Dios Padre Llen aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En esta Ave María Pidamos Para tener más vocaciones Sacerdotales Y religiosas Para que la Virgencita Toque más corazones Para que más jóvenes Le digan sí a Jesús Dios te salve María Madre de Dios Hijo Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y en esta última Ave María Pidámosle a nuestra Madre Del cielo Por el Padre Luis Por su santidad Por su vocación Pidamos por su familia Pidámosle a la Virgencita Que lo acompañe En el viaje Que hace mañana San Rafael Dios te salve María Esposa y templo Del Espíritu Santo Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y coronemos a nuestra Madre Santísima Con el salve Pidiendo especialmente Su intercesión Por las almas Del purgatorio Oremos también Por todas las intenciones Que ella tiene En su corazón Y pidámosle Que tengamos un corazón Como el de ella Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti Suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Y nos despedimos De nuestra Madre Santísima Pidiéndole su bendición Maternal Y le decimos juntos Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca nos dejes Y ya que nos amas Tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Mil gracias Por haberse conectado Mil gracias Por haber aceptado La invitación De rezar Unos por otros Dios los bendiga La Virgencita Los cuide Y los proteja Feliz resto de domingo Y nos vemos el miércoles Si Dios quiere Si conocieras Cómo te busco Dejarías que te alcanzara Mi voz Si conocieras Cómo te busco Si conocieras Cómo te busco Dejarías que te hablara Al corazón Y si conocieras Cómo te busco Cómo te busco Escucharías Más ni voz Más ni voz Más ni voz El miércoles a las 19 de Argentina Si Dios quiere Nos vemos Y en octubre Tenemos una sorpresa muy linda Chau chau Si conocieras Cómo te sueño Si conocieras